Muy buen día, les doy la bienvenida a esta sexta mesa del simposio de filosofía del derecho del séptimo congreso nacional de filosofía. Mi nombre es David Quintero y junto a la profesora Tania Buch formamos parte del equipo editorial de este simposio específico y vamos a estar a cargo de la moderación hoy. Me alegra mucho la asistencia, se los agradezco, sobre todo un día jueves tan temprano en plena etapa de exámenes, me imagino, de pruebas para ustedes. Hay muchos estudiantes también conectados, hay colegas, hay profesores, así es que es un grato, digamos, es muy agradable compartir esta mañana con ustedes. Bien, comencemos de inmediato, ¿no? Porque tenemos muchas actividades y poco tiempo y vamos a tratar de ser puntuales. Esta sexta mesa se titula El derecho y la excepción y tenemos programadas tres ponencias en esta primera parte de la jornada y vamos a comenzar de inmediato con la primera sobre subjetividad y tiempos de derecho, notas para la comprensión de una revuelta a cargo del profesor Jorge Ulloa, a quien doy la más cordial bienvenida. El profesor Ulloa es licenciado en ciencias jurídicas y sociales, es magíster en filosofía, convención de axiología, es doctor en filosofía, convención en filosofía política y filosofía moral por la Universidad de Chile, es el director del nuevo programa de doctorado en derecho de la Universidad Central y además es una gran noticia para la comunidad académica contar con este nuevo programa de doctorado en derecho y también es una excelente noticia que se ha dirigido por un profesor del área, ¿no? Por un profesor del área de teoría y filosofía del derecho. Ya hemos tenido la presencia de una de las alumnas del programa de doctorado que dio una brillante ponencia en la primera sesión, así es que ahora nos acompaña su director, sin más preámbulo porque si no yo emplearía mucho más minutos en presentarlo, profesor Ulloa, y dispone de alrededor de quince minutos, cuando ya falte uno o dos minutos yo voy a activar en reacciones abajo, voy a levantar mi mano brevemente que es una señal de que ya estamos próximos al tiempo. Adelante profesor Ulloa. Y tengo que pedirle a alguien del del equipo técnico que por favor active el micrófono del profesor Ulloa. Equipo técnico, por favor. Ahora sí, creo que ahí estamos. Sí, perfecto. Bien, eh bueno, eh primeramente muchas gracias, muchas gracias a David por por su gentileza, por su presentación. Eh gracias al al equipo de ACHIF particularmente al que está a cargo de este simposio por la brillante organización del mismo. Yo estuve presente el día miércoles en el perdón, el día martes, la inauguración, la conferencia de Flavia y las conferencias posteriores y la verdad todo muy 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 interesante y muy muy importante. Eh voy a eh empezar inmediato, me voy a ahorrar los saludos a todo el mundo y para efectos de ser respetuoso con los tiempos, ¿ok? En algún momento durante el transcurso de la presentación voy a compartir pantalla para mostrar unas dos a tres imágenes únicas y exclusivamente como para para no aburrir, para cambiar para cambiar la imagen eh de lo que vamos a trabajar. Así que lo dejo desde ya advertido. Eh voy a empezar con una 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 pequeña cita de Galimberti que dice eh no existen los hombres y además el tiempo. El tiempo no existe fuera de nosotros o dentro de nosotros. El tiempo es la trama en la que el alma se despliega en figuras que se metamorfosean. La ponencia que ahora se presenta es fruto de un proyecto de investigación y además su resultado será parte de una pronta publicación de un libro colectivo junto a los investigadores doctoras Claudia Gutiérrez, Carolina Bruna, doctora Mariel Ávila, doctor Borja Castro Serrano y el doctorando José Miguel Garay que se titula la filosofía eclipsada exigencias de la justicia, la memoria y las instituciones. Partiré con una apuesta metodológica, poner a los humanos en contexto, sacarlos de la zona de confort en las que el modelo liberal de derecho los afirma atemporales y desprovisto de su contingencia o de sus contingencias. El objetivo es abrir esfuerzos a los sistemas institucionales al incluir al tiempo como posibilidad condicionante destinada a poner en el juego de lo ajustable, más que la idea de justicia, la experiencia relacional de ella. Desplegaré una interrogación. ¿Es posible pensar una institucionalidad dentro de unos términos dinámicos en los que, sin prescindir del pasado, se realce esta instancia de la contingencia y el desafío de la actualización constante de la idea de justicia por la vía del reclamo o la exigencia de la misma? La respuesta implicará constatar que en la estrechez fáctica de nuestra institucionalidad puesta en cuestión de caída existe la posibilidad de una propuesta que se abra a una actualización constante de la idea de justicia desde unos tiempos que se develarían desde la exigencia. Un hiato al tiempo cronológico a partir del reclamo de la justicia en tanto irrupción desfasada, no lineal, descituada y que permanece rebelde respecto a una posibilidad de cierre dentro de una cartografía institucional sincrónica. Reclamo de la experiencia de justicia que clama. Uno, una dada y pasada de cuentas siempre incobrables que testimonian unos tiempos que permiten denunciar un discurso normalizador destinado a obliterar la tragedia de la injusticia concreta. Dos, que abren un horizonte otro a la sistemática normativa institucional, dando cuenta de la necesidad de sostener, apreciar y poner en valor unos sentidos que fracturan al infinito la consagración de una proclamada paz social que se esconde o que más bien oblitera a los cuerpos afectados tras la racionalidad instrumental. Tres, actualizar de modo constante una justicia que se despliega no en contextos apriorísticos sino que relacionales. Uno, la cuestión del tiempo en los sistemas jurídicos. Enfatizar unas dimensiones temporales de lo jurídico en tanto experiencia y significado supone metodológicamente abrirse y resaltar una dimensión simbólica del derecho en la que los derechos exceden cualquier formulación producida hasta ahora, lo que también significa que su formulación contiene la exigencia de su reformulación o que los derechos adquiridos están necesariamente llamados a sostener nuevos derechos. Esta es la tesis de Claude Lefort. Esta concepción de los derechos exige no prescindir ni de su tiempo, una pre-esencia, ni del pasado que autorizó su consagración o exclusión, una cuestión de memoria, ni de la esperanza de su ejercicio proyectivo futuro, lo que permite que lo jurídico se reconecte con una conciencia del pasado en tanto ese pasado nos aporta luces para descifrarnos como humanidad y con un presente en que se proyecten nuevas aperturas de espacio público a sujetos concretos que concurren con sus reclamos de justicia, testimoniando la división originaria de la sociedad y exigiendo mesura, proclamación y declaración de derechos específicos dentro de contextos temporales que no pretenden escabullir las contingencias actuales de los sujetos en aras de avanzar en la promesa de un futuro progresivamente mejorado, lo que por supuesto lleva a aplastar a muchos en aras de unos pocos, el ángel de la historia en la versión de Benjamin, sino que en realidad pongan en la nómina las vicisitudes de aquellos excluidos o refractarios a los procesos de normalización exclusivamente abstractos y formales. Estos excluidos hacen aflorar que el tiempo es la cara oculta del Estado, del derecho, de la nación y su zona de penumbra también. El olvido del tiempo persigue la neutralización de la carga del pasado de los seres humanos para que una vez olvidada esta se pueda sustentar un supuesto nuevo comienzo discursivo en que los resultados de la dominación, o sea, las desigualdades, sean preteridas. Por eso, nada impide ver también en la historia del derecho burgués una progresiva desmaterialización, una redefinición larga y atormentada de los límites destinada a expulsar del ámbito jurídico y a situar en el exterior, aunque no en un limbo desolado e inofensivo, todas las situaciones portadoras o generadoras de desigualdades materiales. Dos, justicia y tiempo. Temporalizar los derechos traer a contexto las desigualdades permite rescatar en la subjetividad sus contingencias y circunstancias particulares. Sin dejar de recordar que en su origen la formalización del proyecto moderno articuló unas dinámicas de despolitización y pérdida de sentido moral de la categoría de sujeto jurídico que restringieron el concepto de humanos, lo que dio por resultado la exclusión de un gran número de individuos de los asuntos políticos. En la práctica, estos gestos excluyentes implican aún hoy arrojar a un gran número de población a un viaje sin sostén, retorno ni protección, preñado de un salvajismo empeñado en hacer concretas unas ideas destinadas a generar justificaciones para la dominación o el ejercicio del poder a partir de la eliminación no del otro abstracto que había consagrado la modernidad sino del otro concreto que ésta había ocultado bajo una administración disciplinaria en términos biopolíticos. En este diseño, la justicia radica en forma preeminente en el aparato estatal para una sociedad que es vista bajo sospecha. Así, todo intento de poner en relieve las desigualdades materiales de sus integrantes debe ser reprimido. Así, el campo en el que la confusión de la justicia con la legalidad puede parecer más natural es el de la administración de justicia que se desarrolla en tribunales. La sujeción del juez a la ley y sólo a la ley como concepto jurídico es un principio que expresa sintéticamente el intento de separar la esfera del derecho de la esfera de la justicia, haciendo a la primera completamente autónoma de la segunda. De este modo, la pretensión de reprimir todo intento de traer a colación las desigualdades manifiestas tornó a la esfera de la justicia no sólo en autónoma, sino que en estéril políticamente, lo que por supuesto resulta premeditado, ya que reducir la cuestión de la justicia al desplazamiento entre la proclamación de derechos mañosamente ya ajustados en la idea de igualdad abstracta, consagrada en fuentes formales, y la mera declaración de certeza de derechos para el caso de infracción por un tribunal, oculta la apertura de una temporalidad en que se ponga en juego el reclamo de justicia como etapa previa a la proclamación y declaración, o sea, el tiempo y lugar mismo en que se presentan los indignados. Este tiempo de los reclamos de justicia que se abre nos revela que la sociedad no es una materia inerte sin expectativas, puro caos que recibe su orden sin el aliento del derecho. La sociedad es, al mismo tiempo, materia activa y pasiva, como por otra parte, el derecho es, al mismo tiempo, producto y productor de una configuración social. Esta irrupción del reclamo desfasada sincrónica supone, o más bien, desafía el entramado institucional y abre lugar a politizar todo aquello que refiera a la lucha de no conformarse con las desigualdades concretas que una mirada ideológico-burguesa de los sistemas normativos pretende ocultar por vía de abstraerse de un pasado en el cual se pudiera pesquisar o no se pueden pesquisar las heridas infringidas, aquellos que no caen y también se caen de la cuenta. Esto permite repensar lo jurídico como lo plantea Bensur, esto es, el derecho, lejos de ser representado como un instrumento de conservación social, puede representar la fuente revolucionaria de una sociedad que se constituye en una búsqueda sin fin de sí misma. Tres, tiempo y discursos normativos. Situar y dislocar lo jurídico en su carácter de discurso preñado de contingencia en constante tensión con la permanencia que la institucionalidad promete, permite abrirse a unas tramas de sentidos posibles, siempre por ajustar, en la presencia de un deseo que proyecta nuevas aperturas de espacio público a sujetos concretos que concurren con sus reclamos. Esta pretensión teórica y práctica permite sacar de su eje o zona de confort a los derechos meramente mentados como formas que responden a atribuciones normativas para centros de imputación denominados personas, ya que, desformalizadas las categorías, corporizadas y consecuentemente politizadas, son posibles de abrirse a una experiencia humana de lo jurídico, pensada como horizonte privilegiado de irrupción de la cuestión de la justicia. Experiencia humana modulada en voz de reclamos, en que las subjetividades se revelan anteriores a su consagración en un cuerpo legislativo abstracto ya temporal, experiencias que ponen de relieve con guión texturas que re-guión vuelven a poner a los humanos en situación, al problematizar en voz alta y poner en el paño de la política cruces y aperturas de sentidos, no pre-supuestamente consensuados, sino aquellas disensiones que surgen precisamente en toda puja no apriorística de articular subjetividades, reclamos de justicia, tiempos e institución. Exigencia de justicia que re-guión des-situada de la humanidad misma presente en los rostros de aquellos que exclaman y reclaman justicia. François Ost plantea que se hace necesario, debo este nombre a Sebastián Fiberois, valga su recuerdo, plantea que se hace necesario poner en el juego de lo normativo una dimensión oculta, el tiempo entendido como un factor de sentido normativo. Por una parte, los usos habituales del tiempo en los sistemas normativos contemporáneos suelen ser los siguientes. Primeramente, Mini determina grados de aptitud de un sujeto a efecto de su capacidad de actuar jurídicamente. En segundo lugar, el tiempo diseña y proyecta al sujeto al delimitar sus esferas de actuación válida. Se hace como que el tiempo de los hechos ya ocurridos es susceptible de reconstitución dentro del contexto, muchas veces cuando hay daños, de un diálogo procedimental a efectos de imputar responsabilidades a los sujetos, así como al hecho de delimitar el contenido de los daños posibles. El tiempo en ese sentido permite resarcir a los sujetos, o sea, trae un pasado al presente, pero sin posibilidad de proyectarlo, al cerrarse dentro de un proceso jurisdiccional que proclama extirpar el conflicto de la sociedad. En otro sentido, el tiempo también demarca una clausura en términos institucionales para convenciones celebradas por sujetos, aislándolas de toda imprevisión que pudiera afectar derechos consagrados, ultraactividad y retroactividad, o cierra conflictos fictamente que se ponen bajo la esfera de su competencia, prescripciones, usucapiones, leyes de amnistía. En suma, el tiempo nunca se puede volver a abrir, el tiempo se clausura, operando como herramienta de cierre institucional de los conflictos. En este caso, cierra el pasado a la posibilidad del presente. Estas modalidades de temporalidad no solo se limitan a sostener un presente que se mueve dentro de una lógica en que la ley presupone, utilizando una terminología actual, un contexto comunicativo común y sincrónico que reúne, sino que atraen del pasado aquello y a quienes no sean susceptibles de remitirse a un presente regulado e institucional, por ejemplo, víctimas de terrorismo de Estado, o eventualmente proyectar un futuro que exceda el marco prefijado de antemano bajo esquemas apriorísticos de justicia. Léase migrantes que pretenden refugio. Evadiendo de la idea de presente la contingencia, el tiempo ingobernable del acontecimiento en que otro ser humano se presenta en nuestro presente con toda su carga de pasado y anhelo de proyección reclamando justicia. Porque, no se debe olvidar, no es en una aséptica posición original y sobre la fría mesa de la anatomía de los conceptos donde la justicia muestra su verdadero rostro desfigurado, sino en las desgracias sociales y desde allí le grita al cielo y a los hombres. De este modo, es posible resaltar que la dimensión temporal es inherente al derecho. No lo acompaña, no lo decora, no lo envuelve ni lo enmarca, pero determina su carácter. Un análisis de este tenor implica una modificación de enfoque que nos permite situar la justicia en el horizonte de la exigencia, del reclamo, dotándola de temporalidad, lo que requiere asumir los siguientes desafíos. Primeramente, la pregunta por la existencia misma del tiempo, respecto de la cual se puede constatar la idea de lo específico de un tiempo humano. Esto es, el arrebato del tiempo por parte de los humanos de la eternidad de los dioses. Cronos por sobre a Ion. Voy a compartir pantalla, a ver si lo logro. Veamos. Como se puede apreciar, es la figura que tienen al frente suyo. Espero que la estén viendo. Esta conquista, Cronos por sobre a Ion, ha de ser desplazada, proyectada en términos políticos, a la tensión entre rebelión y permanencia. Cronos es, por una parte, el instante de la revolución, pero también, paradojalmente, la clausura de toda posibilidad de cambio. Se debe recordar que el tiempo histórico que se inaugura con Cronos simboliza un presente inmóvil, lleno de violencia. Cronos, para acceder al poder, castra a su padre, Urano, según se puede ver en la imagen ahí, cómo está sufriendo el pobre Urano, y para mantenerse en el poder, devora a sus hijos. Vamos a avanzar la... Así, podemos, en este tiempo inaugurado, reconocer la visión del momento de cristalización política efectiva del proyecto moderno, el cual, castrando su pasado y negando con ello la posibilidad de germinación que éste pudiera otorgar, pretende inaugurar un nuevo tiempo diverso que desconoce la posibilidad de reforma, devorando a sus hijos para así consagrar la universalidad y la abstracción respecto de libertades e igualdad, perdiendo de vista que la obviedad y la inmovilidad que frecuente y gustosamente transmiten los dogmas jurídicos son predicados conseguidos solo tras ocultar todo lo que los puede perturbar. En segundo lugar, la cuestión del tiempo como dimensión constitutiva de los seres humanos que se articula entre pasado, presente y futuro implica asumir la ruptura del tiempo inaugurado por Cronos, esta posibilidad solo resulta al pensar el tiempo desde la presencia de la alteridad radical del otro. Así, siguiendo a Levinas, debemos recordar que la situación del cara a cara representaría la realización del mismo del tiempo. La invasión del porvenir por parte del presente no acontece al sujeto en solitario, sino que es la relación intersubjetiva, la condición del tiempo es la relación entre seres humanos. Se trataría entonces del tiempo considerado a escala humana, instancia de la presencia de un sujeto entramado a otros, pre-esencia de los otros, donde poder es de un poder de lo que se debe hablar aquí, desplegar unas experiencias de lo jurídico que fracturen la idea de sujetos abstractos, los que encarnados actúan desde una libertad que se reconoce constituida desde una conciencia moral por el otro ser humano. Levinas lo había anticipado tres siglos y medio atrás. Dar a cada cual lo suyo obliga a ponerse previamente en el lugar del otro para intentar, sin poder, auscultar qué es lo que se le debe al otro. Este tiempo, esta con-tempo, la neidad de la conciencia de sí, la conciencia de lo justo y lo injusto, y la consecuencial dotación de sentidos de los sujetos que despliegan sus libertades en la comunidad, inaugura en un tiempo de lo común que permita dinamizar la experiencia política, ya que este gesto de temporalización que constituye tridimensionalmente al sujeto, conciencia de sí, conciencia de otro y conciencia de un entre nosotros común, abre un horizonte en el que son las mismas cosas políticas las que hacen irrupción en el presente, rompiendo con el olvido que las afectaba, esperando que se les dé respuesta. Se trata de poner el tiempo en la mesa de distribución de lo normativo, permitiendo el quiebre de una temporalidad aumentada como continua por las discontinuidades de instantes y lo azaroso del devenir. Kairos, la ocasión del tiempo, derrotando a su padre Kronos. En suma, se nos muestra en este desarrollo la aventura de lo contingente, con todo el alias que en ella se envuelve, permitiendo una permanente reconfiguración, o al menos la imposibilidad de estabilización ateternum del despliegue de las relaciones humanas. Voy a ir cerrando. La toma de conciencia de la conexión entre tiempos, subjetividad y derechos, implica una dimensión clave de la existencia, o más bien de la coexistencia humana. Esa es quizás una prueba del carácter metafísico, absoluto, incondicionado de la aspiración de justicia. Entonces, la pregunta por el ser de la justicia no es una interrogación que se deba abordar desde las grandes teorías, sino sencillamente sería, ¿cuál es el ser de la justicia? ¿Y en qué modo se conecta con mi coexistir con otros? En una zona de batalla, fronteriza, entre subjetividades y reclamos de justicia, tiempos e institución, que propone, testimonio y desafía a que un sujeto ha de ser entendido como estallidos de sentidos de sujeto en tantos sujetos como facultades hay, o en tantos sujetos como instancias de existencia hay en el mundo de la experiencia, sobre todo la política. Así, la justicia resulta una instancia capital de la experiencia humana, que en su variante de reclamos constitutivos de nuestras subjetividades da lugar a dos metamorfosis, la de nuestra propia existencia, y, consecuentemente, la que refiere a los modos de articular nuestras coexistencias, pero a la vez dislocada o institucionalmente. Quizás en esto consistan las temporalidades del sujeto de justicia. Un segundo, David, en encontrarse a medio camino entre lo que se debe respetar a otros, lo que se tiene, y la expectativa de lo que se ha de reconocer. Exquisita aporía, lo justo es para siempre imposible de ajustar. De este modo, se puede estar afectado por la justicia o la injusticia, principalmente en relación a lo institucional, pero de ello no podemos derivar un sentido uníguo de justicia o una teoría abstracta que nos pusiera en un resguardo. La justicia, siempre en su origen desajustada, comienza por el grito del disconforme. La justicia no aparece en el mundo porque un buen día a alguien se le ocurrió traer al Olimpo Platón y con la idea de justicia. La idea de justicia es la respuesta al desafío de la injusticia, del conflicto existencial, del conflicto político. Esto es, no se puede seguir pretendiendo y malgastando tiempo diseñando para el cielo y perdiendo de vista y no mirando que las injusticias, al igual que los seres humanos que las padecen, se encuentran en el suelo, en nuestra inmundicia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Ulloa, por su excelente ponencia y además tan bellamente presentada. Tengo que decirle a todos los presentes que me siento muy mal porque creo que estoy cortando las ideas con las tijeras del tiempo. Así es que perdóneme, perdóneme, profesor Ulloa, un aplauso para el profesor Ulloa a través de Zoom, pero muchísimas gracias y yo sé que esto va a suscitar una gran cantidad de preguntas, ¿no? Esta es una invitación a pensar, pero vamos a dejar todas las preguntas hacia el final. Vamos a agrupar las preguntas de todas las sesiones, ¿de acuerdo? Así es que muchísimas gracias y disculpenme, profesor Ulloa, por... No, está bien, los tiempos son los tiempos. De hecho, precisamente eso se trataba, del respeto por el tiempo del otro. Así que, por favor, discúlpeme a mí si me excedí en algunos minutos. Muchas gracias. Estuvo perfecto. Muchas gracias a usted. A continuación, tenemos la segunda ponencia de esta sexta mesa del Simposio de Filosofía y el Derecho y es una ponencia colectiva que va a ser presentada por tres profesores de la Universidad de Concepción. La profesora Beatriz Larraín, que es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, bienvenida, profesora Larraín. Ella es, además, doctora por la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Concepción y discúlpeme, profesora Larraín, porque si empiezo a nombrar su trayectoria, experiencia y currículum, yo le estaría quitando todo el tiempo de su ponencia. También nos acompaña el profesor Manuel Campos. Bienvenido, profesor Campos. Es también licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción. Es doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Es el director del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho en la Universidad de Concepción. Y también nos acompaña el profesor Alfonso Enríquez. No lo veo por acá. ¿Dónde está Alfonso? Ustedes me dicen Beatriz y Manuel. Pero que probablemente... Bueno, ustedes nos van a contar. Pero él ha participado en la ponencia sin ninguna duda. Así es que se estará conectando pronto. Y él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción. Es doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Académico investigador del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho en la Universidad de Concepción. También columnista. Frecuente en diversos medios de comunicación. Así es que no les doy la bienvenida porque ustedes son de la casa. La sede este año del Congreso Nacional de Filosofía corresponde en conjunto a la Universidad de Concepción y a la Universidad Católica de Concepción. Así es que deseo la palabra. Como es una ponencia conjunta vamos a disponer de un poquito más de tiempo como ustedes lo quieran administrar que puede ser entre 15 a 20 minutos. Y muchas gracias. Adelante. Muchas gracias estimado David por tus palabras siempre tan cálidas y conceptuosas. Buenos días a todos los colegas. Muchas gracias por aceptar nuestra ponencia aquí que como bien dijo David es fruto de un trabajo colectivo entre quien les habla el profesor Manuel Campos y el profesor Alfonso Enríquez quien se va a conectar en un ratito más puesto que le tocó hoy día volver a la presencialidad. Él estaba desesperado por volver a la presencialidad por lo tanto se ofreció voluntariamente para volver hoy día su primera clase presencial híbrida justamente con los alumnos de filosofía del derecho así que era algo que lo que lo conflictuaba pero que lo tenía a la vez muy con mucho deseo cierto y por lo tanto se va a conectar en un ratito más. Bueno pasando ahora a lo sustantivo de nuestro trabajo voy a exponer solamente yo hicimos un un resumen en realidad es una cosa un poco más un punteo no tan desarrollado como la ponencia del profesor Ulloa pero corresponde a un punteo de un trabajo que hemos estado desarrollando con los otros profesores desde ya el año pasado y tiene que ver con el tema de la judicialización y la pandemia dentro de esta idea general de la mesa de el derecho en la excepción sin duda la pandemia ha sido un tiempo de excepción no solamente en lo jurídico sino que en lo intelectual en lo social por cierto en lo económico etcétera y a nosotros nos interesó estudiar de algún modo de qué manera la judicialización y el activismo judicial se habían dado en el contexto de la pandemia qué es lo que podemos aprender de algún modo o qué lecciones podemos sacar de este proceso que por lo demás todavía no ha terminado tenemos instancias de judicialización todos los días y en todo el mundo relacionado justamente con la pandemia entonces nosotros comenzamos aterrizando este concepto esta idea en este Chile post-estallido social el cual comienza la pandemia proceso o periodo de nuestra historia en que sabemos hay un fuerte cuestionamiento a las instituciones públicas lo que por cierto no hace más que propiciar este ambiente de judicialización en términos generales la judicialización se ha entendido como la expansión del poder de los jueces a expensa de los poderes políticos tradicionales normalmente el congreso el ejecutivo los ministerios en general agentes de la administración del estado etcétera en virtud de la judicialización el juez resuelve asuntos de tipo político valórico de políticas públicas que de acuerdo al concepto tradicional de la separación de los poderes y de las teorías democráticas clásicas en realidad debieran ser resueltas por quienes han sido elegidos para ellos normalmente el congreso porque son ellos quienes tienen el mandato soberano hoy que se está debatiendo mucho esto de soberanía y quien tiene la soberanía en una instancia muy práctica de nuestra historia tenemos bases si ustedes quieren aún más fuertes para cuestionar dónde radica y si es realmente el poder judicial que se está tratando de arrebatar soberanía o no en este proceso de judicialización y el otro concepto que también queríamos estudiar y ver cómo lo aterrizábamos o cómo aterrizaba en este contexto también de pandemia era el fenómeno del activismo judicial dentro de este concepto más amplio de judicialización el activismo judicial el concepto es relativamente no sé si complejo o polémico pero tiene diversas aristas según quién esté hablando de activismo judicial y va a depender en buena medida de la concepción del derecho que los propios autores tengan o de la doctrina luego vamos a pasar a hablar un poquitito más detalle del activismo y para eso creo que es interesante para partir aterrizando lo nuestro la judicialización en el contexto de pandemia pasamos primeramente a mirar un poco los factores que según la doctrina si ustedes quieren o las teorías mayoritarias han acuñado sobre los factores que impulsan o influyen en la judicialización y hay varios aquí que son atingentes y bastante interesantes de analizar por ejemplo tenemos la democracia la democracia por cierto es un factor muy importante que permite judicializar en general los asuntos en una sociedad porque evidentemente en un régimen democrático ningún dictador va a permitir un poder judicial independiente ni va a permitir un acceso mayoritario a los poderes al poder judicial ni en general cierto a recurrir a ningún tipo de instancia de reclamo por lo tanto la democracia parece ser un marco necesario para la judicialización las políticas de protección a los derechos personales aquí tenemos un aspecto cierto muy tratado en relación con nuestra sociedad y hay muchos que reclaman de esto y dicen que esto además es malo porque nos da la idea que solo tenemos derechos sino deberes que es justamente las políticas que han acuñado los gobiernos de protección a los derechos personales a las libertades personales tenemos por ejemplo en la pandemia algunos ejemplos muy nítidos de esto al principio ustedes recordarán hubo una gran cantidad de recursos de protección pidiendo cordones sanitarios en distintas comunas reclamando al revés también de la falta de libertad derivado de las restricciones sanitarias tanto así que algunos hablaron de la revolución de los alcaldes no sé si ustedes recuerdan en abril del año pasado cuando estaban todos los alcaldes incluso habían alcaldes de gobierno oficialistas que estaban reclamando en tribunales contra estas políticas o todos estos cordones sanitarios y cuarentenas del gobierno alegando justamente la transgresión a las libertades personales libertad de desplazamiento libertad económica también libertad para realizar un negocio o una empresa en tercer lugar tenemos el uso de los tribunales por grupos de interés aquí también vemos ejemplos interesantes hemos tenido en la pandemia también una cantidad de grupos religiosos recurriendo contra la suspensión de los cultos religiosos encabezados por grupos de protestantes en un primer lugar luego se suma la iglesia católica esto también hubo algunos recursos ahí interpuestos sobre todo en el sur de nuestro país también nuevamente contra el gobierno alegando que estaba afectando la libertad religiosa todo su derecho a a ejercer su culto tenemos también otro factor interesante que es el uso de los tribunales como un arma de oposición política tenemos aquí también ejemplos variados tenemos las querellas todas las querellas que han habido en contra de Piñera en contra de Mañalich en contra de Daza todas ellas presentadas justamente por la oposición política por lo menos hay tres o cuatro querellas importantes que todavía se están tramitando los resultados no hay aún hubo también una querella en contra de Piñera ¿se acuerdan ustedes cuando fue el año pasado el funeral de su tío Bernardino Piñera cuando se infringieron los protocolos sanitarios que fue evidente y televisado por lo demás también hubo reclamos querellas que en definitiva quedaron en nada pero tenemos también esta herramienta de la oposición política que por lo demás ha sido un fenómeno no solamente en Chile en el mundo en España aquí los ejemplos abundan y son también bastante interesantes también tenemos un factor de judicialización en la cuando las instituciones mayoritarias el ejecutivo y el congreso se ven como poco efectiva este es un factor general no es solamente algo que nos influye aquí en Chile es algo que pasa en el mundo aquí tenemos también una semilla si ustedes quieren propicia para la judicialización cuando cuando las democracias van fallando en la medida o en cuanto la desconfianza se va entrando ¿cierto? las distintas capas de la sociedad aparece este poder judicial como una especie de ente casi mágico que nos va a resolver todos los problemas que los otros poderes del Estado no pueden resolver también hay situaciones interesantes en que los poderes políticos mayoritarios tienden a delegar un poco voluntariamente la resolución de algunos asuntos porque muchas veces las instituciones políticas mayoritarias no quieren asumir los costos políticos que significa tomar decisiones políticas complejas aquí tenemos el ejemplo de recurso en contra del dictamen 1293 006 la dirección del trabajo que interpretó el significado del término cierto de caso fortuito fuerza mayor en el ámbito laboral que en realidad solo venía a reiterar criterios anteriores de la dirección del trabajo que ya había aplicado en la situación de terremotos de aluviones y que había sido criticada por grupos parlamentarios en general por grupos políticos y que sin embargo fue reclamada por estos mismos grupos políticos que podrían que eran quienes estaban en posición de hacer algo modificando la ley al respecto siendo que esto no era nada nuevo lo que la dirección del trabajo estaba presentando y que no lo hicieron en cambio eligen llevar esto ante los tribunales eligen la herramienta de la judicialización entonces en general en términos muy amplios podemos decir que ha habido una amplia judicialización del tema de la pandemia en Chile por diversos factores que hemos esbozado y algunos otros también que dejaremos para el trabajo posterior para que ustedes puedan después leerlo ahora vamos al activismo judicial dentro de este esquema general de judicialización encontramos el fenómeno del activismo judicial como un ejemplo o como una consecuencia si ustedes quieren de este fenómeno más amplio que es la judicialización como les decía yo la noción de activismo judicial es bastante más compleja depende de la medida de la concepción del derecho que los propios autores tengan pero en términos generales el activismo se concede cuando el juez va más allá del texto de la norma va más allá del texto de la norma haciendo una interpretación en pos de los derechos de los individuos y aquí tenemos algunas subcategorías de activismo que son interesantes por ejemplo lo podemos relacionar con el mal uso o el no uso de criterios o cánones de interpretación la interpretación si ustedes quieren al modo del juez o al modo particular o mirando el resultado de la causa más que a los procesos que usa el juez para llegar a los resultados la práctica también de los jueces de rechazar políticas que la constitución no prohíbe claramente y que por lo tanto forman parte del juego democrático aquí también tenemos instancias de activismo interesante el hecho de intervenir y mostrarse activos para defender los derechos de ciertos grupos particulares de la población garantías que no están expresamente contempladas en las respectivas cartas fundamentales y que los jueces van a creer a través de la práctica interpretativa aquí tenemos un ejemplo que no es de la pandemia pero un ejemplo ejemplos muy interesantes en Chile por ejemplo lo que ha pasado con la ley Ricardo Soto que establece ustedes saben que es una ley especial para enfermedades costosas y establece un catálogo de enfermedades que el Estado va a cubrir pero que en definitiva los tribunales vía activismo han expandido han expandido este listado de enfermedades cubiertas o que deben ser cubiertas por el Estado en materia de salud hay mucho activismo judicial en Chile el medicamento Spinraza que es un medicamento para ciertas enfermedades neurológicas que cuesta aproximadamente 600 millones de pesos cada dosis y que Fonasa se había negado a cubrir en un primer momento en algunas situaciones los tribunales los han obligado a pagar estos tratamientos el hecho de decidir también sobre materias propias de otras ramas del gobierno es también un ejemplo o una situación de activismo ahora en este caso debemos en caso del activismo lo que en nuestra lo que en nuestra investigación hemos encontrado hasta el momento que en general activismo en Chile en la pandemia ha habido muy poco ha habido judicialización es decir de parte de la ciudadanía se ponen los asuntos para que los tribunales lo resuelvan pero de parte de los tribunales ha habido más bien una actitud no activista las tribunales han sido deferentes en general con la administración y con el legislador aquí no ha habido un gran impulso si ustedes quieren de una interpretación creativa nada al contrario los tribunales han sido bastante conservadores al menos en este aspecto bueno y ya para finalizar esto entrando en algunos muy brevemente en algunos de los problemas en esto de la judicialización algunas de las críticas y algunos de los peligros que nos acecha con la judicialización por cierto el gran problema o la gran crítica de la judicialización es que subvierte el principio democrático por cierto ubica a los tribunales como decidores de asuntos que no debiera de acuerdo a la teoría democrática ser resuelto por ellos sino que por el legislador en quien o en general en quien nosotros hemos puesto nuestra soberanía nos acarrea también algunos peligros en la medida que los gobernantes ven que el poder judicial se puede transformar en un actor político los jueces se transforman en actores políticos importantes habrá la tentación sobre todo en aquellos estados donde el estado de derecho es débil habrá una tentación de intervenir el poder judicial tenemos los ejemplos de Argentina Menem Kirchner cuando reestructuraron la corte suprema de Argentina cuando Fujimori cerró el tribunal constitucional en Perú la Venezuela de Chávez el tribunal constitucional de Morales en Bolivia que permitió la reelección etcétera excepto aquí hay casos muy emblemáticos y muy cercanos y siempre es complejo que los tribunales hagan política pública puesto que el hacer política pública se rige por principios diferentes a los principios legalistas que tienen que regir la actividad judicial el decidir algo con criterio de derechos fundamentales es bastante distinto o debiera ser distinto a decidir un asunto con criterio de políticas públicas de eficiencia de eficacia de gastos asignados de principio de legalidad del gasto entre otros criterios que muchas veces se oponen y esto genera algunos conflictos bueno dejo hasta aquí porque estoy en el tiempo no me quiero exceder y dejamos luego para las preguntas cualquier otra cualquier duda o comentario adicional que quiera hacer a lo mejor mi colega Manuel Campos o Alfonso gracias muchas gracias muchas gracias profesora Larraín muchas gracias también al profesor Campos y al profesor Enríquez porque además esta ponencia se enmarca dentro de de un trabajo más amplio verdad donde ustedes vienen desde el año pasado pensando estos problemas así es que sin ninguna duda va a suscitar bastantes preguntas luego en el bloque común así es que también un aplauso para la ponencia de los profesores que acaba de exponer la profesora Larraín gracias gracias David gracias a todos y tenemos ahora la última ponencia de esta mesa porque recuerden que después viene una clase magistral dentro de las tres que hemos tenido una conferencia más bien una clase perdón en el el lenguaje habitual de un profesor pero es una una charla magistral a cargo de la profesora Alejandra Zúñiga de la Universidad de Valparaíso que estará hablando sobre qué puede esperar el feminismo de la diferencia en el marco de la nueva constitución política y también varias ponencias en la en la última mesa así es que para que lo tengan presente la última ponencia de esta mesa de esta sexta mesa está a cargo de Javier Valdés que lo estoy viendo acá bienvenido Javier él es licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Chile cursa actualmente el programa de magíster en derecho público por la misma universidad el tema de su ponencia es el control jurídico el estado de excepción quedas con la palabra Javier y dispones de alrededor también de 15 minutos y cuando ya estemos en el tiempo yo voy a tengo la ingrata labor en reacciones voy a levantar la mano para que para que tú te fijes así que bienvenido Javier muchas gracias muchas gracias a todas y todos bueno esta es mi segunda vez en este congreso estoy muy feliz que hay un simposio de filosofía del derecho la vez pasada me tocó exponer en un simposio que organizamos con el profesor Juan Ormeño sobre reconocimiento el 2017 así que feliz de volver a esto aunque sea por videoconferencia el tema mío bueno ya se ha tratado anteriormente y la ponencia que acá de hacer Beatriz es muy complementario complementaria a la mía y me interesa mucho luego leer esa investigación cuando salga porque son las líneas generales de mi tesis de Magister que estoy trabajando y que quiero ahondar mucho más especialmente en la idea de excepción en un posible doctorado que es sobre el fundamento del control jurídico del estado de excepción voy a solo para que los acompañe una una imagen los voy a compartir pantalla es solo una una presentación muy simple creo que es importante primero recalcar que como bien dijo Beatriz nos rodea la excepción hoy en día estamos en un momento crítico que si bien para algunas generaciones anteriores ya se vivió en Chile por 17 años la particularidad es que hoy día vivimos una excepción a nivel global que fue excepcional una excepción excepcional que entendemos por excepción creo que es importante recalcar que la excepción la usamos constantemente en nuestro lenguaje la usamos como algo contrario a la normalidad y eso es relevante desde la filosofía del derecho porque el derecho lo que hace es establecer un orden de cosas un orden normativo que entendemos como la normalidad de las cosas tanto las leyes penales como las leyes de los contratos por ejemplo son son el estatuto general de cómo las personas tenemos que actuar en la vida en la vida jurídica entonces la excepción viene a ser como bien recordaba McCormick en un texto en el que diferencia excepción de derrotabilidad la excepción es el caso en el que no aplica una regla y es distinto de la derrotabilidad porque la derrotabilidad sería el caso en el que aplicando una regla no se aplica entonces hay una distinción que es interesante pero que excede un poco a esta investigación porque el estado de excepción es un momento es un momento general también podría llamarlo en un estatuto en el que las reglas generales no aplican o sea aplica otro derecho o no aplica ninguno como 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 entienden algunos mi pregunta general yo aquí vengo a hacer como más una reflexión que y plantear ciertas preguntas que dar muchas respuestas creo que la respuesta podría venir evidentemente de la investigación más de Beatriz que una y de y de sus compañeros que es una investigación mucho más de campo y las preguntas son respecto a los fundamentos ¿qué fundamenta el control jurídico especialmente de los jueces en el estado de excepción y si existe un fundamento para controlar el estado de excepción tanto su declaración como los actos bajo ello ¿cuáles son las consecuencias para el control jurídico en general es decir para la labor de los jueces y complementariamente cuál es el rol de los jueces en el estado de excepción creo que es importante todo esto es súper importante para para fundar una visión positivista del derecho yo parto de esa base de una visión positivista del derecho estado de excepción entonces como ya dije es un momento donde las reglas generales no aplican lo vimos en el 19 de octubre que viene de cerca el aniversario del segundo año lo vimos luego con la pandemia un momento en el que el ejecutivo en este caso el gobernante puede hacer ciertas cosas que en la regla general no podría hacer y a la vez se suspenden ciertos derechos que en la regla general debiéramos tener como ciudadanos ese es un concepto que que proviene del derecho alemán y es usado generalmente en las legislaciones hispanohablantes y en la legislación alemana no es el mismo usado por ejemplo en Francia se usaba más bien en el estado de sitio ni tampoco en el derecho anglosajón que sería los poderes de emergencia o el estado de emergencia pero todos digamos refieren en cierta medida a este momento en el que el estado está frente a un peligro que tiene que resolver la república está frente a un peligro que pone en riesgo su vida ese es el momento que justificaba y esto lo sabemos la dictadura romana la dictadura como momento en el que el senado le daba la facultad a una persona facultades extraordinarias para resolver un conflicto tenía un tiempo determinado seis meses y podía tener poderes que no comúnmente no se tenía concentraba muchos poderes para luego cederlos de nuevo a la república sin embargo esa es una visión que pretendo señalar es una visión que se desarrolla en el tiempo ya no solo en Roma en el derecho romano sino que en la ilustración y que permea un poco nuestra visión respecto de la legislación del estado de excepción es decir de cómo tenemos que regular la excepción pero esa visión se enfrenta a un desafío David Dyssenhaus algo así no sé cómo pronunciar su nombre pero en un texto publicado en 2006 respecto de la legalidad en los tiempos de emergencia plantea que todo ese tipo de concepciones comisariales de alguna manera en las que el estado de excepción se plantea como un momento crítico pero para la salvaguardia del momento anterior del derecho general se enfrentan a un desafío que es el desafío schmittiano el desafío schmittiano es la irrupción del momento de la excepción total un poco Jorge lo insinuó la irrupción del momento de la excepción viene aparejada de un momento crítico para el estado pero ya no para salvarse a sí mismo sino para instaurar un orden nuevo un momento en el que el poder se manifiesta de manera nuda como diría Agam entonces lo relevante que me interesa filosóficamente aquí para efectos del control jurídico es que este desafío schmittiano nos plantea un límite todo estado de excepción en la modernidad es potencialmente un estado de excepción soberano o sea puede llevar a una dictadura soberana y claro podríamos decir que una ley de emergencia sanitaria como se debiera crear hoy o los distintos estatutos de emergencia particulares que se crearon a partir de la pandemia o una ley de terrorismo excepcional como se crearon en Estados Unidos luego del 11 de septiembre son estatutos especiales que establecen la emergencia o establecen la excepción dentro de las reglas y dentro del juego democrático actual y podemos desconfiar de ellos Agamben desconfía de ellos y hemos leído en el transcurso desde que empezó la pandemia un poco antes a varios filósofos desconfiar de ese tipo de estatutos pero el punto central es que el derecho se resiste a esa estatuto el derecho tiene una pretensión de normalizarlo y por eso creamos ese tipo de regulaciones para de alguna manera poner límites a lo que el poder puede hacer sin embargo yo parto de esta idea de que el desafío es algo real y sería ingenuo pensar que no existe es decir que como bien citó Beatriz no puede haber una insolución de una corte suprema o de un tribunal constitucional frente a un fallo en el que van contra digamos del gobernante o no puede haber digamos una disolución total de los poderes para rearmarlos como en las dictaduras que hemos vivido acá o en Latinoamérica o en el mundo y por otro lado también es ingenuo o sea es decir estamos dentro de dos ingenuidades así las llaman no es que los autores sean ingenuos pero es ingenua la pretensión de que de que el derecho no deba regular esto o sea que el derecho de alguna manera se rinda frente a la acepción el derecho tiene esta pretensión válida y evidente de normalizarla de alguna manera de hacerla de hacerle frente entonces este desafío schmittiano nos plantea como un campo interno en el que podemos trabajar y en el que podemos pensar entonces cuál es el cuál es el fundamento para controlar esto o sea de alguna manera qué rol tienen los jueces en todo esto si estamos frente a un momento tan excepcional aquí aquí voy muy en a grandes rasgos en mi investigación esto lo desarrollo mucho más en torno a desarrollar la idea del control jurídico es decir por qué existe el control jurídico por qué los jueces controlan a la administración o al poder en general en un momento sabemos y esto también lo citó Beatriz por eso creo que las ponencias son muy complementarias que los jueces tienen una una labor formal el principio por el cual se rigen los jueces es que se supone estos sean las bocas que dicen las palabras de la ley en frase de Montesquieu esa es una visión evidentemente formalista de los jueces que permea el positivismo jurídico clásico pero que obviamente el positivismo moderno tiene que hacer frente a la realidad la realidad de que los jueces ya no hacen solo eso y está del otro lado esto también ya se mencionó esta pretensión activista pero yo diría escéptica respecto de el rol de los jueces si los jueces de alguna manera en su interpretación asumimos que no pueden decir el derecho en todas las circunstancias entonces tienen libertad y si tienen libertad entonces pueden legislar como bien se señala ya me queda poco tiempo ¿cuál es el punto detrás de esto? que el control jurídico de la excepción se da o se debiera dar dentro de estas dos esferas también o sea los jueces en particular en el estado de excepción se enfrentan a lo que incluso el consejo de estado francés en uno de los primeros casos de excepción sobre un estado de sitio señaló que son circunstancias excepcionales es decir no pueden o no debieran juzgar la legalidad de los actos que se cometen dentro de la excepción con el mismo criterio que antes eso lo sabemos y un poco se está acentuado pero la pregunta es ¿por qué hay tanta diferencia respecto del del ejecutivo o de los actos del legislador o del ejecutivo dentro del estado de excepción y pretendo decir ¿no? y esto es como una especie de conclusión que existe esa diferencia que ya no es diferencia sino que es sumisión es decir yo no te controlo nada porque que existe este desafío schmittiano esta idea de que bueno entonces tú tienes el poder aplícalo y luego vemos eso lo vemos en múltiples casos del siglo XX por ejemplo en Irlanda en Sudáfrica en Chile lo hemos visto bastante en que los jueces no solo no se limitan a ni siquiera se refieren a o permiten referirse a la decisión del estado de excepción sino que incluso no se refieren ni analizan ni controlan los actos bajo la excepción es decir cualquiera actual por ejemplo de la fuerza pública eso es un desafío que el derecho creo que tiene que resolver que los jueces tienen que resolver porque no da cuenta de un control democrático como el que vivimos ¿no? y y se tiene que hacer frente a este y aquí con esto termino dentro de esta de esta idea que ya planteé de que por un lado es ingenuo pensar que en la excepción total los jueces van a tener un rol porque la excepción total el derecho antiguo o el derecho previo ya no aplica pero por otro lado es ingenuo también pensar que los jueces no debieran controlar o no debieran pretender controlar las acciones más allá de que ese control vaya a tener un efecto eso es más o menos el panorama que quería plantear de preguntas y de reflexión respecto al control jurídico la idea al final es que creo que los jueces tienen una labor desde el positismo jurídico que no pueden de la que no pueden renunciar frente a los actos especialmente de control político y social que existen en la excepción muchas gracias muchas gracias a ti Javier por tu excelente ponencia un aplauso también para Javier y gracias a todos los ponentes de esta mesa porque han honrado también el nombre de este congreso filosofar en Chile hoy entonces se han situado también en los momentos en que estamos viviendo un comentario la duración de esta mesa inicialmente está programada hasta las diez y cuarto vamos a tener ahora una ronda de preguntas y comentarios dirigidas a todos los ponentes le quiero pedir a los asistentes que intenten ser breves y también a los ponentes que sean preguntas o comentarios y en lo posible no ponencias paralelas y sobre todo porque a las diez y media tenemos que comenzar con la mesa número siete libertad igualdad y dignidad y con la exposición sobre qué puede pedir el feminismo de la diferencia a la nueva constitución política pero nos podemos extender un poquito más voy a voy a plantear la posibilidad de que estemos alrededor de las diez veinte diez veinticinco y también les quiero señalar que cuando terminemos esta mesa vamos a tener que salir de la sesión y volver a ingresar al link de la mesa siete de acuerdo de este mismo simposio número nueve tenemos que necesariamente salirnos e ingresar a la otra mesa si ustedes intentan reingresar a esta no van a encontrar a nadie en un momento más así es que tenganlo presente tenemos una gran asistencia las ponencias han sido muy interesantes y la evidencia es que todos los asistentes se han mantenido en línea y esperemos que nos acompañen también a la a la siguiente mesa que es la final de este simposio les doy la palabra a los asistentes virtuales Jaime por favor adelante le pido al equipo técnico que active el micrófono de Jaime por favor muchas gracias muy buenos días y muchas gracias a todos los ponentes mi pregunta iba dirigida a Beatriz Larraín y a Javier Valdés era qué distinción podrían hacer ellos entre el activismo judicial de un juez constitucional llámese tribunal constitucional y los jueces ordinarios llámese corta de velaciones corte suprema no la luz como positiva sino una visión más subjetiva desde la perspectiva de la filosofía del derecho cuál sería su finalidad cuáles serían los tipos de roles que podrían tener de antemano muchas gracias gracias a ti Jaime podemos intentar responder de inmediato y luego incorporar otras preguntas ¿les parece? no sé quién quiere comentar esto activen el micrófono de Javier por favor es que el equipo técnico tiene el control de los micrófonos entonces ustedes estaban hablando y no se escuchaba no sé si me pueden ayudar desde el equipo técnico para ¿ahí puedo? sí adelante Javier sí muy en simple yo creo que es una distinción demasiado relevante y la podemos perder mucho tiempo pero o dedicarnos mucho tiempo pero en simple por ejemplo mi análisis se centra en el juez común creo que el juez constitucional tiene una un fundamento democrático que es distinto del juez del juez común ligado digamos al poder judicial el juez constitucional solo se encarga digamos de la labor de la interpretación de la constitución y su principal aplicación es el control de los actos del congreso y obviamente en algunos casos del poder ejecutivo pero en cambio el control que hacen los jueces comunes está basado digamos en esta idea clásica de separación de poderes entonces el juez constitucional viene a ser una especie de control pero la separación de poderes en estos tres poderes clásicos no calza tanto con su función como calza con las potestades del juez común solo puedo decir eso hasta el momento porque creo que podríamos dedicarnos mucho más si muchas gracias además Javier por la brevedad porque no disponemos de mucho tiempo yo sé que esto es difícil exponer ideas complejas en tan poquito tiempo pero bueno más preguntas por favor nada quieres decir algo también Manuel no si adelante Manuel el equipo técnico si puede activar el micrófono de Manuel si hay muchas gracias David yo yo creo que hay que hacer una distinción en esa pregunta por lo menos yo lo considero y creo que de esta forma lo hemos abordado con Beatriz y con Alfonso que más entre juez ordinario y tribunal constitucional yo creo que hay que hacer una distinción entre los tipos de competencias que tienen los jueces yo creo que la cuestión va por ahí yo creo que hay que ver en la las funciones que cumplen los jueces con competencias ordinarias y los controles que ejercen y los jueces con competencias constitucionales y los controles que ejercen y en esa labor o por lo menos la perspectiva que nosotros hemos visto nosotros hemos distinguido principalmente en cómo se han comportado respecto de cuestiones relativas a la pandemia en la que por lo menos los jueces sobre todo los jueces ordinarios por poner la perspectiva de la pregunta con competencias constitucionales han sido mucho más diferentes con los órganos de la administración del estado como en su caso lo ha sido por ejemplo el tribunal constitucional con las competencias del legislador penal en que de hecho hay trabajos por ejemplo muy interesantes de Gloria Lopera en que compara la actitud que ha tenido el tribunal constitucional y la corte constitucional colombiana respecto de los jueces constitucionales y el legislador en materias comunes versus materias penales en que es mucho más diferente con el legislador penal entonces yo creo que hay que hacer ese distingo porque el comportamiento creo por lo menos lo que nosotros hemos revisado no es exactamente igual además creo que nuestro análisis principalmente lo que tiene que ver con la ponencia se centra principalmente en jueces con competencias constitucionales de los que la persona que revisó la pregunta que yo creo que Jaime denominaría como ordinario al tribunal constitucional no han llegado en la pandemia cuestiones particularmente llamativas o más que llamativas muchas cuestiones como si ha ocurrido con los tribunales ordinarios con competencias constitucionales que han tenido que resolver principalmente vía recurso de protección una serie de cuestiones que tienen que ver con la excepción Beatriz nombró muchas que tenían que ser por ejemplo con el control constitucional de las cuarentenas el control de los cordones sanitarios y en este caso más reciente el control constitucional del pase de movilidad que de hecho en la mayoría de los casos como ustedes bien saben las cortes se entieron a declararlos inadmisibles en una primera etapa y que ahora están siendo conocidos por un vuelco en la admisibilidad que existió en fallo de de corte suprema pero que definitivamente no sabremos cómo se van a resolver pero ya desde la admisibilidad el el juez con competencias constitucionales se mostró muy diferente con la administración del estado muchas gracias profesor Campos más preguntas para para los ponentes Camilo el equipo técnico creo que se escucha primero que todo gracias por la disposición la pregunta va dirigida más que nada Beatriz pero si es que alguien más puede responder sería genial se definió el activismo judicial como la no aplicación de una norma en pos de la protección de ampliar el contenido productivo de ciertos derechos con un criterio de políticas públicas entonces me pregunto si es que puede hacerse activismo judicial pero ahora bien para restringir con la intención de restringir el contenido de ciertos derechos estoy pensando por ejemplo un juez laboral que sea liberal y que constantemente falla en favor de una empresa muchas gracias Camilo bien gracias por la pregunta Camilo es una pregunta bien interesante porque yo te voy a contestar desde el punto de vista de la doctrina que dice la doctrina por así decir en esto en este tema en general hay doctrinas más liberales doctrinas más conservadoras más en términos políticos simples más de izquierda más de derecha se entiende por algunos que el activismo es solamente cuando el resultado del fallo es de tendencia más progresista que tú quieres en cuyo caso por ejemplo lo que tú estás denominado lo que tú estás describiendo un juez que permanentemente falla a favor de la empresa alguien te podría decir no eso no es activismo yo creo que eso es un uso equivocado del término activismo yo creo que activismo también se puede extender a la situación que tú estás describiendo porque ahí también tenemos un juez suponiendo que esa es la razón por la cual falla permanentemente a favor de la empresa porque está siendo activista yo creo que también el activismo se puede dar para el otro lado para el lado de la empresa o para el lado de la derecha no creo que esto sea una actitud exclusiva de jueces que busquen proteger a los individuos desde el punto de vista conceptual pero sí te digo y te advierto que si tú lees mucha de la doctrina que hay las teorías y ni siquiera solo abogados cientistas políticos sociólogos te vas a encontrar con que activismo lo conciben solo como activismo progresista digamos progresismo y no en este caso neoliberal por ponerlo de algún modo pero yo creo que el término tiene que aplicarse a todo yo creo que el término no es exclusivo de una postura política muchas gracias profesora Larraín más preguntas para los ponentes tenemos todavía algo de tiempo Ignacio adelante vamos a pedir que activen tu micrófono el equipo técnico Ignacio ahora sí creo que ahora puedes hablar no te escucha ahí sí ahí sí ahora puede prender el micrófono muchas gracias por la exposición de todos los ponentes mi pregunta va dirigida a la profesora Beatriz es preguntarle cuál cree usted que sería el mecanismo más eficiente para poder combatir en forma definitiva el activismo judicial de esta mano muchas gracias por su respuesta gracias Ignacio gracias a ti bueno y también las preguntas dirigidas a la profesora Larraín pueden ser respondidas por ella y por el profesor Campos para hacer notar también que es un trabajo colectivo de los tres así es que quien quiera responder adelante el equipo técnico que por favor disculpen a veces los ponentes empiezan a responder y no se escucha pero ellos están respondiendo y están activando los micrófonos es un mecanismo simplemente para impedir y de hecho por eso la transmisión ha sido tan limpia tan impecable desde el punto de vista técnico así es que adelante profesor si no hay problema gracias por la por la pregunta Ignacio y es bien interesante tu pregunta a ver yo creo que en términos bien simples y bien aterrizado lo que necesitamos es tener instituciones mayoritarias esto me refiero a ejecutivos legislativos más eficientes o que al menos sean vistos de ese modo por la ciudadanía porque en la medida que los poderes políticos tradicionales ejecutivo legislativo toman las riendas de un asunto y dan de algún modo respuesta a los problemas de la ciudadanía la judicialización se desinfla y por lo tanto el activismo también se desinfla esto mismo por ejemplo hay un ejemplo bien paradigmático que nosotros vimos el año pasado antes de que empezaran a dar los famosos retiros del 10% hubo varios recursos en contra de las AFP para pedir que el tribunal reconociera el derecho a propiedad sobre el dinero invertido en la AFP y por lo tanto permitieran a las personas retirar el 100% y hubo un fallo incluso activista completamente que le dio lugar a la persona que estaba reclamando me parece que era una profesora de alguna ciudad del norte obviamente en segunda instancia se revocó pero no hubo luego que se aprobó el primer 10% cosa que fue visto como algo muy positivo por la ciudadanía no hubo más recursos a los tribunales en ese tema no hubo más entonces hay una creo yo una idea que en la medida que nuestras instituciones no funcionen bueno ¿qué nos queda? ¿a dónde pataleamos? ¿a dónde vamos? aquí están los tribunales abriendo la puerta obviamente al activismo entonces yo creo que la forma que el fondo de cómo frenar esto si ustedes quieren es tener instituciones que sean más efectivas o que reitero al menos sean vistas o consideradas por la ciudadanía como efectivas o sea retomar de algún modo la confianza en las instituciones públicas y que éstas efectivamente solucionen las necesidades de las personas muchas gracias profesora Larraín más preguntas para los ponentes y la ponente tenemos poquitos minutos más pero podemos aprovecharlo ¿Ravín? yo solo quería agregar algo a lo que preguntó Ignacio si no mal recuerdo de hecho me parece muy interesante su pregunta a mí me la realizaron de hecho en clase unos alumnos hace poquito tiempo y diría la misma pregunta casi exactamente igual y la hipótesis del alumno que realizó la pregunta era bueno en realidad lo que tendríamos que hacer es reducir las competencias en protección de derechos de los jueces esa era su hipótesis y en el fondo el problema es que siempre va a existir una tensión entre democracia y derechos es propio de los sistemas democráticos ¿ya? como dice Gargarela la constitución nos dice que hay cuestiones que tenemos que resolver por regla mayoritaria pero también está diciendo que tenemos que resolverla por vía de derechos entonces yo creo que en lo que dice Beatriz además de la efectividad de los poderes tiene que ver con una cuestión de madurez del sistema político yo creo que ahí está el principal el principal punto ¿ya? cuando el sistema político madura cuando el sistema político en el fondo es capaz de hacerse cargo de las necesidades de 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 la población efectivamente como señala Beatriz existe una menor necesidad de recurrir a los jueces buscando la protección de los derechos muchas gracias profesor campos tenemos tiempo para algunas un par de preguntas más que lo pueden formular al resto de los ponentes yo estaba pensando en algo si me lo permiten yo como moderador prefiero no 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 intervenir mucho pero me dejó pensando en la ponencia del profesor Ulloa ¿no? y y es una una pregunta de alguien que no no he investigado sobre el tema así que me disculpa profesor si es una pregunta un tanto más más vaga si usted quiere pero usted la puede reconducir y hacerla más provechosa más interesante ¿no? ayer estaba en una clase justamente en una clase en la academia judicial y fíjense que era un problema de cuidado personal ¿no? de de unos niños estábamos resolviendo un caso y fue muy curioso porque uno de los criterios para atribuir al cuidado personal era no alterar el estatus quo del niño o niña salvo que hubiese razones suficientemente fundadas en atención al interés superior del niño y todo se tradujo en la pregunta bueno ¿qué es el estatus quo? ¿qué es el presente? ¿qué vamos a entender por presente? ¿cuál es el presente que no vamos a alterar o solo vamos a alterar si hay razones fundadas? y y claro una pregunta también muy filosófica muy agustiniana por ser la ponencia del profesor Ulloa fue a los fundamentos mismos de la filosofía y la proyectó y al menos yo intuitivamente tenía la idea de que estábamos viviendo un tiempo hiperacelerado y con esto de la pandemia yo en algún momento me alegré y dije frenamos parece necesitábamos algunos lo dicen necesitábamos necesitábamos detenernos necesitábamos y fue una detención abrupta no fue lenta sino de improviso quizá que hubiera ocurrido si seguíamos con esa hiperaceleración pero me da la impresión que ahora nos hemos hiperacelerado más es decir el tiempo se está percibiendo de una manera completamente distinta entonces mi pregunta es para el profesor Ulloa ¿cómo lo ve? ¿qué está pasando con el tiempo ahora? ¿qué va a ocurrir cuando esto pase? porque en algún momento tendrá que pasar la pandemia volveremos a la anterior percepción del tiempo ¿qué va a ocurrir? ¿nos está devorando cronos? profesor Ulloa usted puede reconducir esto disculpe gracias no gracias David no sé si no sé si mira voy a pedir disculpas primero por lo siguiente yo en la universidad que trabajo trabajamos con entorno team entonces yo de zoom no tengo mucha idea no sé ni siquiera si me veo porque yo me busco acá en la cámara en las cámaras y no aparezco no no si te ves te ves te ves lo que pasa es que tenemos una audiencia tenemos una gran audiencia Jorge por eso no te ves pero te ves perfectamente perfectamente perfecto y se escucha si no había ningún interés mira la 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 tesis que está detrás de esto es la siguiente en general cuando nosotros pensamos el ordenamiento jurídico los sistemas normativos pensé tendemos a pensarlo desde que afectan tres puntos de vista o considera tenemos tres consideraciones a la vista el estado la sociedad civil y los y los individuos ok y perdemos de vista esta cuarta dimensión que es el tiempo que es una dimensión constitutiva de los sistemas normativos teniendo eso presente o sea cuando se pone en ese juego la cuestión del tiempo surge inmediatamente el el problema de ver cómo nuestros sistemas normativos se hacen cargo del tiempo y en general la manera en cómo se hacen cargo del tiempo es para tratar de cerrarlo no para proyectarlo en cierto sentido los sistemas normativos por una cuestión malamente asociada a esta idea de conservadurismo de los mismos lo que pretende es no proyectar futuro o más bien no reconocer el presente como una posibilidad de proyección de futuro yo creo que en el caso de 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 tu pregunta y habló un poquito de eso o sea no pensar presente como caso de como posibilidad de proyección de futuro la pregunta por qué se entiende por status quo es precisamente un caso específico de resolver con presente sin proyectar futuro y eso y aquí me voy a meter de soslayo única y exclusivamente en la en las ponencias de Manuel Beatriz y Javier tiene que ver muchas veces con la comodidad de los jueces los jueces en general no generan reflexiones voy a ocupar un término jurídico técnico de tractos sucesivos si se quiere no piensan hacia la proyección del futuro al resolver un caso concreto yo recordaba hace unos años atrás un estudiante de intercambio colombiano que me conversaba me comentaba sobre la corte constitucional sobre algunos fallos de la corte constitucional colombiana y como todos lo sabemos es una corte bastante novedosa y claro me comentaba que a él le llamaba la atención en particular fallos en los cuales en la propia corte obligaba al estado a hacer un seguimiento de los resultados de sus resoluciones o sea no bastaba con resolver el conflicto sino que en realidad la corte reconocía que no podía resolver en su totalidad el conflicto porque el conflicto siempre se terminaba proyectando hacia el futuro lo que supone romper con la idea paradigmática de que la cosa juzgada resuelve el conflicto y el conflicto queda extirpado de la sociedad entonces bajo esa perspectiva es que es importante sobre todo en materia de discusión de derechos fundamentales creo yo y sin duda me parece que en el ejemplo que tú planteas se trata de derechos fundamentales de niños niñas y adolescentes el poner dentro de la mesa el juego el presente de un modo que se proyecta hacia el futuro pero no bajo la idea uno de progreso porque la idea de progreso en realidad supone derecho capitalismo y dominación muchas veces es cosa de ver la bandera brasileña este logo de orden y progreso de la bandera brasileña no bajo la idea de progreso sino bajo la idea de una proximidad el presente hacia el futuro es lo próximo y lo próximo lleva al prójimo prójimo y prójimo tienen en realidad son la misma palabra tienen un mismo origen cuando hablamos de proximidad estamos pensando en bueno ¿qué respuesta le debemos al prójimo cuando el prójimo me reclama justicia? ¿qué respuesta le deben no solo las instituciones sino qué respuesta le debemos nosotros como sociedad civil en el ejercicio que tú planteas David la pregunta que a mí me parece que está detrás es ¿qué respuesta le debemos nosotros como academia a estas personas que al salir de la universidad contratamos que son tratados materialmente de modo desigual ¿qué reflexiones hacemos nosotros sobre eso? esa es como la invitación quizás la ponencia no es tan técnica tan jurídica sino más bien filosófico-política si se quiere es un modo en que la reflexión filosófico-política va hacia el derecho y dice oye parece que le está faltando algo no se están haciendo cargo del tiempo eso muchas gracias David por tu consulta no muchas gracias a usted profesor bueno estamos en el tiempo lamento decir me encantaría seguir con usted porque esto está muy entretenido muy interesante quiero agradecerle a la profesora Larraín al profesor Campo al profesor Ulloa al profesor Valdés bueno yo creo que eres miembro de la academia también no sé si estás haciendo clase o pronto también eres profesor muy bien excelente y ojalá puedan continuar con nosotros en la mesa siguiente recuerden que este simposio es de filosofía del derecho es el número 9 que está Tania me puede ayudar pero entiendo que está en la mesa número 6 ¿no? entonces ustedes pueden ir a la siguiente mesa que comienza a las 10 y media libertad igualdad dignidad feminismo y nueva constitución no se la pierdan quiero agradecer también a todos los que nos han acompañado ha sido una alta audiencia a colegas también a estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso de la Universidad de Concepción de la Universidad de Talca de la Universidad de Valparaíso estoy viendo acá entre otras universidades por supuesto así es que muchas gracias por acompañarnos por participar por preguntar varias preguntas también fueron formuladas por estudiantes y estamos constatando que la filosofía del derecho está muy viva nos vemos gracias ha sido una mesa muy entretenida gracias a todos quienes han participado tenemos que salir y retornamos creo que les pegué el link de la Universidad de Valparaíso